En este campo, como en el de toda la cirugía reconstructiva, el doctor Ortiz Monasterio ha efectuado un vasto trabajo. A lo largo de tres décadas acumula miles de pacientes intervenidos en su país y en el extranjero. En la actualidad realiza un promedio de 30 actos quirúrgicos por semana. Dentro de todos los aportes que ha hecho a su especialidad, destaca la cirugía cráneo-facial, que sirve a personas que padecen severas deformaciones en la cabeza y en el rostro. Por ejemplo, el paciente que está siendo operado en este instante sufre el síndrome de Apert. Tiene frente prominente, ojos más afuera que lo normal, nariz y maxilar superior desfigurados. La apariencia de estas personas puede llegar a ser casi monstruosa, lo que indudablemente las excluye de toda vida normal. Estos casos deben ser abordados por un completo equipo de especialistas que incluye, entre otros, a cirujanos plásticos, neurocirujanos, genetistas, radiólogos, foniatras, ortodoncistas, anestesiólogos y psicólogos. Hasta hace pocos años no había solución global para estos pacientes y solo se corregían algunos defectos aislados. En la actualidad, complejas y largas operaciones como la que ahora vemos cambian de manera significativa la posición de los huesos del cráneo, la cara, nariz y maxilares. Además, los ojos, que pueden estar extremadamente separados, quedan a una distancia normal, con lo cual mejora la visión que también se encuentra alterada.